En un movimiento inesperado para la mayoría de las agencias de K-Pop, la compañía del grupo femenino de K-Pop Triple S ha provocado reacciones encontradas entre los internautas. La empresa es conocida por su enfoque único de dejar que los fans influyan en muchos aspectos de las actividades del grupo Triple S. Anteriormente ha permitido que los fans decidan todo, desde los lanzamientos de canciones hasta las formaciones de unidades dentro del grupo. Sin embargo, este último tema de votación ha provocado un debate considerable entre los fans del K-Pop. La compañía de Triple S realizó una votación de un día que comenzó el 13 de julio y concluyó al día siguiente, donde los fans podían votar en si se les podía permitir a los miembros de Triple S compartir sus opiniones personales o no, la mayoría de los fans votaron a favor. Esto, los fans de Triple S le permitían a las idols del grupo poder hablar y compartir sus opiniones propias. Sin embargo, a pesar del resultado favorecedor, el mero hecho de que una cuestión tan fundamental como compartir una opinión se haya sometido a votación ha provocado una reacción negativa dentro de los fans del K-Pop en Twitter. Muchos fans expresaron su frustración argumentando que las decisiones sobre poder compartir comentarios u opiniones personales no debería de estar sujeta a una votación pública e incitaron a la compañía de Triple S a limitar sus votaciones futuras a temas menos personales, como si se les debería de permitir a las miembros hablar o no. ¡Gracias por ver el próximo vídeo! ¡CanYE, desplace population esté bien en hobie! ¡Gracias por verlo! ¡Des 여기까지!! ¡Gracias por verlo! ¡Caño algo también en turno! ¡Has de no Morgan2 ¡Buah Ás simple! ¡La granja hueva! ¡CanYE 크게 water & sleeping o minigas Hardy ¡ Veterans ¡E nieveстаточно! ¡VLcius en epidemic! ¡Gracias!